Y vamos a empezar a hacer la receta que está muy muy fácil de hacer. Les decía yo que los chiles los vamos a poner en un recipiente. Por supuesto, va a ser muy fácil que logramos con una tijera y los vamos a hidratar. El chile está deshidratado, puede estar que haya sido deshidratado al sol o puede ser que esté deshidratado en una secadora. Vamos a hacerlo. Lo quiero hacer con calma con ustedes porque muchas veces me salto estos pasos y la gente de repente me pregunta, Mani, ¿cómo lo hiciste? Y claro, ¿por qué no? Hay que empezar a hacer las recetas desde lo más básico. Vamos a quitar las semillitas con la ayuda de la tijera, como dije, es muy práctico, muy fácil de hacer y mucho mejor. Yo los hidraté en aguacal y en agua. Los dejé hirviendo un ratito y se hidrataron. Solamente los hidratamos. Yo aquí ya tengo agua para poner. Nada más sumergirlos un poquito y los vamos a dejar hidratando por aproximadamente unos 15 a 20 minutos. Tengo de este lado un sartén ya previamente caliente y tengo una vaporera. Para la gente que no tiene horno, vamos a sustituirlo por una vaporera. Yo estoy usando una olla de pasta que afortunadamente tiene un recipiente que lo puedo usar como vaporera. No está tocando el agua, entonces el vapor me está cocinando este delicioso pollo. Lo que más me gustó es que vamos a comer un adobo, pero muy nutritivo. Cero grasas. Está padrísimo. En este sartén voy a empezar a tostar unos clavos con unas pimientas gordas. ¿Se acuerdan la semana pasada que también lo hicimos? Esto es muy mexicano, esto de tostar las semillas. Semillas de anís, semillas de comino y orégano. Bueno, estas cuatro semillas, incluyendo las especias como el clavo y la pimienta gorda, son básicas para este adobo. Mi sartén estaba caliente, previamente caliente. Y yo nada más quiero moverle lo suficiente porque se quema muy rápido. Entonces necesito que se suelte el aroma y cuanto suelte el aroma es el momento de que está listo. Ahora sí, vamos a poner nuestra mezcla de semillas en nuestro recipiente. Por supuesto ya tenía chiles guajillos hidratados. Quiero que vean la diferencia que hay entre un de los chiles que teníamos y el chile está suave. Tiene una precocción casi casi. Vamos a ponerle tantita del agua donde cocimos, donde hidratamos los chiles. Y ahora me falta nada más tostar esta rajita de canela, que es el saborcito que nos va a hacer falta. Tengo ajos. Uno o dos ajitos le podemos poner. O le ponemos más ajitos. ¿Más ajitos? Eh, para que sepan. Y esto es de un delicioso vinagre. Oye, podemos usar el vinagre que usted tenga en casa, no pasa nada. Use el que tenga, use el que tenga en casa. Puede ser manzana, puede ser de vino blanco, puede ser blanco. Una delicia. Todos los vinagres son buenos. El que sí no le permito que usen estas recetas mexicanas es el balsamo. Nos salta la rajita de canela. Vamos a licuar perfectamente. Vamos a licuar perfectamente. Paramos nuestro adobo para que se combinen todos los sabores. Y yo aquí ya puedo poner también la sal, eh. Para abstenerme voy a poner muy poquita sal porque de todas maneras voy a salpimentar mis pollos. Tengo muslos y pierna que a mí es mi preferencia cuando voy a usar pollo. A mí la pechuga se me hace muy seca. Entonces por eso siempre prefiero este tipo de piezas en mi pollo. Se me hace más jugosa, mucho más rica de sabor. Miren qué buen adobo estoy haciendo. Este adobo lo puede usar para cualquier cosa. Para carne de puerco, para un pescadito, por ejemplo, le va a quedar delicioso. Para el pollo, para carne de res también puede usarlo. Para cualquier carne podemos usarlo. Estamos listos. Ahora sí. Y vamos a hacer paquetitos. Esto de hacer paquetitos me gusta mucho. A mí me parece una idea maravillosa. Sobre todo cuando estamos un poco cuidando la línea. Me parece muy bien. Podemos quitarle la piel o se la podemos dejar. En este caso, como no estamos usando mucha grasa, me parece que fue buena idea dejárselas. Estoy agarrando pescado, este pollo crudo. Recordemos que es muy importante que después de eso, después de eso me lave perfectamente bien las manos. Voy a hacer una cocción al vapor tipo misiote. Podemos usar ternera también. La ternera nos puede quedar buenísima. Suficiente. Adobo. Huele delicioso. Y está delicioso. La verdad, les invito a que lo hagan. Una receta muy, muy fácil, sencilla. Para hacerla para la comida. Listo. Un paquetito. Perfectamente bien hecho. Y ahora sí se va a mi vaporera que está previamente calentada. Y como paquetito va a estar listo. Y va a estar aproximadamente en 35 minutos. ¿Sabes qué? Jarritos toronja. Mézcalo como tú quieras. Y su suix natural te va a sorprender. No, jarritos de toronja. Búscalo. Pruébalo. Sé natural. Y diviértete muy suix. ¿Sí? Si perdiste algún detalle de la receta la puedes consultar en www.jarritomexico.com. Y ahora los ingredientes de esta receta son. A ver. Los podemos decir. Se los voy a decir. Aquí tengo mi hojita lista. Y necesitamos sal, ¿no? Necesitamos un diente de ajo, ¿no? Cuatro dientes de ajo. Dos cucharitas de semilla de comino. Dos cucharitas de orégano seco. Una cucharita de semillas de anís. Ocho clavos. Una rajita de canela. Una taza de agua. Un cuarto de taza de vinagre. Seis piezas de pollo. Y arroz blanco para acompañar. Una deliciosa receta. Muy fácil de preparar. Los invito a que sigamos en el programa. Porque regresando tendremos una presentación final de todos los platillos que preparamos el día de hoy. ¡Jarritos chicos! ¡Qué bueno son! Vamos a un corte comercial y regresamos.